Y nos enlazamos con Víctor Galvez, reportero de NEMAS, quien se encuentra en el Estado de México. Víctor, adelante, muy buenas tardes, escuchamos. Muy buenas tardes. Desafortunadamente, sobre la calle Capricornio, en la colonia La Mora, perteneciente al municipio de Naucalpan, Juárez, en el Estado de México. Es la parte alta, muy aledaña a la zona de la autopista Naucalpan-Toluca, donde desafortunadamente esta mañana fue asesinado un hombre de aproximadamente 40 o 45 años de edad. Aparentemente iba circulando a bordo de su vehículo, tuvo un altercado, y fue cuando un hombre a bordo de otro vehículo descendió y disparó en por lo menos cinco ocasiones en contra del conductor de este vehículo. Desafortunadamente, su muerte, de acuerdo a paramédicos, fue de manera instantánea. En estos momentos continúa el área acordonada y a la espera de que peritos realicen las acciones pertinentes de investigación, recabar indicios y posteriormente trasladar el cuerpo al anfiteatro correspondiente. Han llegado familiares, permanecen a distancia y en la disposición propia de las investigaciones que determinan autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La información que tenemos desde la colonia La Mora, municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Lamentable situación en Naucalpan. San Víctor, te agradezco el reporte. Sin duda estaremos muy pendientes a lo que arrojan estas investigaciones.